La mente maestra Hace rato que tu mirada me anda diciendo que Te encantaría pasar una noche llena de Jajaja Jajaja Que ya sabes El Capitán W De Sociedad con Yandel Debes saber quienes somos nosotros Me estás tentando Hace rato que te ando velando W Yandel Tu cuerpo rozándome Estás excitándome Estás tentando Hace rato que te ando velando W Yandel Tu cuerpo rozándome Estás excitándome Permiso Mi caramelo se suelta el pelo Dale ron con hielo Dale ron pa'l suelo Estamos ready pa'l duelo El cuello le pelo Ella está en su celo Ella es la reina del party Como cara vulgari Dale a son bariare El novio tuyo déjalo jugar a votar Y tú Dale pa'l party Modela No me dejas vela Y déjame traerle por encima tu tela Ahí va el tiburón a comerse la sirena Me estás tentando Me estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás excitándome Me estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Tu cuerpo rozándome Estás excitándome Quiero lento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Te miramos Cuando te suspiras Y me das de tu aliento No te miento Tú sabes Que sediento Me siento W Llegó el tigre de vengala Más rápido que una bala Relájate el pote como de inhala y exhala Con este ritmo tienes que bailar a la espada Dale, mete presión Coraje, sube la escala Coge esta maleta, maquilla, gel, chacleta El pantalón aprieta U va yendo en una docenta Me estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás excitándome Me estás tentando Hace rato que te ando velando Conmigo Tu cuerpo rozando Hace rato que te ando velando Te estás excitándome Te estás excitándome Qué lento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das de tu aliento No te miento Que sediento Me siento Como las palabras se las lleva el viento Tanto W como Yandel Nesky, Víctor, el nazi, malioso Se me ha montado en la tarea de Sobrepasar los niveles musicales Ustedes saben ya El capítulo de hoy se llama La Mente Maestra Sube, sube Los líderes Ha! Ha! La Mente Maestra La Mente Maestra